Con su permiso, señor presidente, compañeras senadoras, compañeros senadores. Presento, como ha anunciado la presidencia, moción suspensiva respecto de las iniciativas que hoy discutiremos en el Pleno. Es en conjunto, por lo que respecta a las dos, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la LEGIPE, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ambas iniciativas buscan reglamentar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación que se publicó el pasado 15 de septiembre. ¿Por qué esta moción suspensiva? Porque las iniciativas que hoy analizamos tienen diversas contradicciones, errores y desconocimiento del texto constitucional al que pretenden reglamentar. ¿A qué me refiero? El proceso para la elección popular de jueces, magistrados y ministros ya inició, según el texto de la reforma constitucional, desde el 16 de septiembre. Es un proceso electoral que ya inició. Luego, entonces, hay una norma general en la Constitución para todos los procesos electorales, el 105, fracción segunda, que establece que en todos los procesos federales y locales las leyes que regulen los procesos deben promulgarse con 90 días antes de que inicie el proceso y que no se pueden hacer modificaciones. No omito mencionar que la reforma que se aprobó para el Poder Judicial en sus transitorios, en el octavo transitorio, establece que se deja sin efecto la norma general del 105 constitucional. Es evidente que estamos aquí en la presencia de una contradicción entre dos normas constitucionales. Uno, una que ya está en la Constitución y otra que formó parte del transitorio de la reforma constitucional. Creo que esto exige una revisión y una consideración de fondo. No podemos ir a un proceso electoral, como ya estamos, sin reglas previas, sin una legislación que otorgue certeza a quienes van a participar y a quienes van a decidir. Estamos haciéndola así, sobre las rodillas y simple y sencillamente se va legislando conforme se va requiriendo. Por otro lado, advertimos que la reforma constitucional aprobada, la que se publicó el 15 de septiembre, por estas prisas, por este fast track que se pretende dar para sacar iniciativas que son importantes para el oficialismo, contiene errores que se dejaron correr. Simple y sencillamente una disposición, el artículo 94 reformado establece que la Suprema Corte sí se renovará cada cuatro años y que tendrá la presidencia quien obtenga el mayor número número de votos y que esa persona será presidenta de la Suprema Corte y sin embargo el artículo 97, también de la Constitución, establece que la elección de la presidencia de la Suprema Corte tiene que hacerse entre los ministros de la Suprema Corte. Ante estas dos disposiciones, ¿con cuál vamos a operar, a cuál nos vamos a sujetar? Nuevamente, otra contradicción y otra más, producto de bandazos que sobre el camino y ocurrencias que se van teniendo. En la discusión de estas iniciativas, en la madrugada se presentó una reserva, en esta reserva, como les digo, se da un bandazo. Ahora se quiere que sean los poderes de la Unión los que validen total o parcialmente la lista de los candidatos que propone el Comité de Evaluación. Es decir, que ya no sea contómbola, como decía la norma constitucional que aprobamos y se publicó el 15 de septiembre, sino que será en todo caso la titular del Ejecutivo y la mayoría legislativa. Ahora, pretendemos con una reforma, con una reserva a una ley secundaria, modificar una disposición constitucional. Si pudiera terminar, senadora, se ha pasado un minuto. Y concluyo, presidente. Reiteramos que la convicción de que esto no busca mejorar la impartición de justicia. Es una reforma que busca el sometimiento, la cooptación y el control absoluto de quienes integren el Poder Judicial. Por eso propongo esta moción suspensiva. Y solicito una revisión seria y profunda de las leyes que estamos analizando. Basta de improvisaciones. Gracias.